Hoy el Jurado Nacional de Elecciones dio inicio a la audiencia pública donde abogados de ambos partidos políticos sustentaron las apelaciones de los pedidos de nulidad de actas, así como la defensa de estas mismas. Por su parte, Fuerza Popular dio inicio a la sustentación, siendo Lourdes Flores Nano la primera en intervenir. Ella se refirió sobre las pruebas de Fuerza Popular, que justifican un presunto fraude electoral. ¿Qué pruebas tenemos del fraude en mesa? Primero, actos preparatorios. Se preparó a los personeros de Fuerza de Perú Libre para decirles que se colocaran en mesa, que fueran a llamar a los personeros de la OPA o miembros de mesa, y se les preguntaba, y cuando eso pasa, ¿qué sucede? Respondía el capacitador, los votos son para nosotros. Y en efecto, señores magistrados, hay pruebas contundentes de fraude en mesa. Las 10 que hoy veremos corresponden a firmas falsas. Presentamos las pericias respectivas en todas las causas que están apeladas, y en cada una de esas mesas hay no menos de 8 a 10 votos a favor del candidato de Perú Libre, con lo cual se constata una gravísima irregularidad que perjudica a la candidata de Fuerza Popular. Asimismo, desde Perú Libre, Ronald Gamarra, abogado del partido, aseguró que su presencia en esta audiencia es para hacer respetar el voto de cientos de peruanos. Señores magistrados, participamos en esta audiencia con el propósito de defender el voto de ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria, fundamentalmente del Perú profundo, frente a aquellos que pretenden torcer la voluntad popular y privar del derecho de sufragio activo a miles de peruanos que han optado por un programa de cambios profundos y necesarios orientados a hacer realidad la promesa de nuestros padres fundadores. Quien también forma parte de la defensa de Perú Libre es Julio Arbizú. Él señaló que Fuerza Popular no tiene investigación ni sustento alguno para pretender anular actas de este proceso electoral. Fuerza Popular, ¿cuál es la prueba del fraude? ¿En qué momento se probó el torcer la voluntad popular para favorecer a un candidato? De hecho, Fuerza Popular no ha tenido la más mínima diligencia para aprobar un fraude. Y en esas condiciones, lamentablemente, señores magistrados, esto hay que afirmarlo categóricamente, pretende, Fuerza Popular y sus abogados, que el Jurado Nacional de Elecciones cambie sus criterios jurisprudenciales. Finalmente, Flores Nano exhortó al Jurado Nacional de Elecciones estar a la altura de este proceso de deliberación que marcaría al próximo presidente en el Bicentenario del Perú. Hay firmas falsas en cientos de mesas. Hay el mismo puño gráfico que se repite en distritos, provincias y regiones diferentes. Hay estadísticas que hacen inconsistentes los resultados. Yo no creo, señores magistrados, que ustedes no estén a la altura de las circunstancias. En la hora del Bicentenario de la Patria, queremos un Jurado Nacional de Elecciones que nos dé la seguridad que el próximo presidente sea aquel por quien legítimamente votó el pueblo y no aquel que llegó al poder con un fraude electoral inmensa que resulta intolerable. Los peruanos no vamos a tolerar.